y la semana que viene estaríamos nosotros rindiendo ya las unidades que serían la 3, la 4 y la 5. Les voy a compartir pantalla. Habíamos quedado en la última clase, esto lo voy a desactivar, ahí está, si no, no me deja ver. En la última clase habíamos quedado nosotros en verificar. Tenemos que arrancar por verificar, hablando de lo que son las directrices de los sistemas de gestión. Cuando nosotros hablamos de verificaciones y de implementar acciones correctivas, ¿se ve bien ahí la pantalla? ¿La pueden ver bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, cuando hablamos de verificación y de implementar acciones correctivas, estamos hablando de lo que es realizar seguimiento, control y mediciones. ¿En dónde? ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Establecer y mantener los procedimientos por los cuales yo voy a poder hacer ese seguimiento que va a ser, obviamente, periódico. O sea que ese seguimiento, esa medición, ese control, sí o sí, tiene que estar establecido mediante un procedimiento. Recordemos que en la clase anterior habíamos dicho que en el sistema de gestión todo lo tenemos que dejar documentado. Entonces, cuando vamos a hacer controles, mediciones o cualquier tipo de seguimiento, también lo dejamos plasmado en un procedimiento de cómo nosotros vamos a hacer ese seguimiento y cada cuánto lo vamos a hacer. Y, obviamente, incorporando las características que va a tener. ¿Qué materiales voy a utilizar? ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿Cuál es el alcance que va a tener? Porque todo documento tiene que tener el objetivo, el alcance, las responsabilidades. Que es lo que a mí me sugiere la normativa. En este caso, la normativa hizo. Ahora, ¿qué hago yo? Medir el desempeño de esos procesos, que tienen que estar, obviamente, con objetivos y con términos. Entonces, yo tengo que medir esos objetivos, tengo que ver si esos objetivos se han cumplido en el término que yo me he propuesto. ¿Esto qué me ayuda a mí? A poder elaborar esa matriz o esa estadística que yo les comentaba en la clase anterior, que son mis indicadores. Entonces, yo realizo ese seguimiento, que tiene objetivos que son cuantificables, verifico si realmente pude cumplir con esos objetivos, y es lo que yo voy a incorporar en mi matriz de seguimiento. Dentro de este seguimiento están todos los que son los controles operacionales. ¿Qué son los controles operacionales? Control de extintores, por ejemplo, control de la red de hidrante, control de los kits de contención de derrame de sustancias químicas, por ejemplo. O sea, todo eso forma parte, las mediciones, todo eso forma parte de lo que son los controles operacionales. Ahora, a mí me dice, por ejemplo, en las leyes de higiene y seguridad, lo que son las resoluciones de medición de puesta a tierra, medición de iluminación, medición de ruido, que yo tengo que tener los equipos calibrados. Me lo establece la legislación argentina. Pero no hay otra legislación que a mí me diga, por ejemplo, que yo tengo que tener calibrado un caudalímetro, para medir, no es cierto, un determinado fluido, líquido. Mediante la aplicación de las directrices de las normas ISO, nosotros tenemos que calibrar, verificar que todo esté calibrado, todo instrumento que se utilice dentro de la organización, tiene que estar calibrado. Un colega, hace una semana, me pregunta, por ejemplo, en qué parte de la legislación, o sea, había unas mediciones de ruido ambiental, no ruido laboral, sino ruido ambiental, y él me decía, ¿en qué legislación te dice a vos que tenés que medir ruido ambiental? En realidad no tenés una legislación, en materia de higiene y seguridad, obviamente no tiene nada que ver con la parte ambiental, porque yo mido todo lo que es laboral, pero si la empresa que está certificando, yo tengo que cumplir con lo que me dicen los estándares de la ISO 45001, por ejemplo, o la ISO 9000, o la ISO 41000, donde tengo que realizar mediciones de ruido ambiental, para saber si yo estoy, digamos, contaminando de manera acústica el ambiente. Y me pregunta este colega, ¿y el equipo? ¿De dónde saco yo que tiene que estar calibrado? Bueno, si la organización implementa sistemas de gestión, la normativa a mí me dice que mis equipos tienen que estar calibrados. Por más que yo no tenga ninguna otra norma o legislación argentina que me diga, el caudalímetro cada 12 meses, cada 24 meses se tiene que calibrar. A mí la norma ISO me dice que yo tengo que tener como organización calibrado todo lo que mida dentro de la organización. Si yo tengo caudalímetros, están midiendo. Si tengo goniómetros, estoy midiendo. Si tengo acelerómetros, estoy midiendo. Todo lo que mida tiene que estar calibrado. Ahora, esos registros de calibración también se tienen que conservar y se tienen que asociar a ese procedimiento o a ese control operacional. Por ejemplo, yo busco un laboratorio externo que venga a hacerme a mí monitoreos ambientales en lo que es, por ejemplo, emisiones gaseosas al atmósfero. Si yo tengo una chimenea o yo estoy emitiendo vapor de agua, necesito monitorear qué es lo que va acompañado con ese vapor de agua. O qué son esas emisiones, qué contienen esas emisiones gaseosas que yo estoy liberando al ambiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener un control operacional, un procedimiento que diga que yo cada tanto tiempo, una vez al año, cada seis meses, y eso lo va a establecer la organización, yo voy a realizar un monitoreo de emisiones gaseosas. Para lo cual, en ese control operacional, tiene que estar asociado ese certificado de calibración que a mí me tiene que dar ese laboratorio que me realizó el monitoreo. Si yo dentro de la organización estoy trabajando con, por ejemplo, la empresa donde yo laburo, me compro a mí como representante de higiene y seguridad o como responsable de higiene y seguridad, me compro un luxómetro, me compro un telurímetro y me compro un deciberímetro. Para que yo haga las mediciones básicas dentro de lo que es higiene y seguridad. Entonces, voy a tener mi procedimiento para la medición, que siempre va a estar basado en lo que me dice la legislación, el procedimiento para medir puesta a tierra es este, basado en lo que dice la resolución 900. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué me dice a mí la resolución? Que yo tengo que controlar cada 12 meses. Pero, si yo estoy notando que hay algún hallazgo o hay alguna desviación dentro de mi proceso, voy a volver a medir. Si a mí, un operario me dice, me dio corriente tocar esa máquina y yo ya medí en enero la puesta a tierra, no voy a esperar hasta enero del año que viene, voy a medir ahora para saber qué es lo que está pasando, por lo menos continuidad de basa. Entonces, dejo registrado eso, pero a su vez, yo tengo que asociar a mi registro, que mi registro va a ser el protocolo de medición de puesta a tierra, registro, no sé, LH5, protocolo de medición de puesta a tierra, le voy a asociar esa calibración del instrumento. ¿Se entiende? ¿Se comprende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que significa la evaluación de cumplimiento legal? Significa que yo tengo que establecer y tengo que mantener procedimientos por los cuales yo, de manera periódica, voy a evaluar si realmente los requisitos legales, requisitos legales en materia de calidad, en materia de ambiente, en materia de SISO, dependiendo obviamente de lo que la empresa, ¿no es cierto?, quiera seguir con directos. Entonces, yo tengo que establecer cuáles van a ser los procedimientos que yo voy a utilizar para poder saber si realmente estoy cumpliendo con todos los requisitos legales. El procedimiento puede ser sencillo, puedo aplicar una matriz, una matriz legal, ¿sí? Que yo después les voy a mostrar un ejemplo de una matriz legal. Donde yo ahí voy a tener, en el ejemplo que yo les voy a mostrar de mi matriz legal, solamente tengo asociado lo de higiene, seguridad y ambiente, no lo de calidad. ¿Por qué? Porque no estaba trabajando con sistemas de gestión integrados con calidad. En un sistema de gestión integrado, 45001 y 14001. Si yo voy a integrar con la 9000, si yo integro los tres sistemas, en mi matriz de requisitos legales voy a incorporar, ¿sí?, toda la legislación que incumbe a calidad, toda la legislación que incumbe a ambiente y toda la que incumbe a lo que es CISO. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago yo con esa evaluación de cumplimiento legal? Poder identificar, ¿sí?, qué es lo que tengo en materia de obligaciones legales, ¿sí?, en materia jurídica, poder evaluar si estoy cumpliendo o no con esas obligaciones o con algo que es mandatorio, ¿sí?, y poder actualizarlo. Y, obviamente, yo tengo que demostrar después al auditor interno o al auditor externo, si es que voy a certificar, que yo estoy cumpliendo con esa matriz o con ese aspecto legal. ¿Sí? ¿Cómo puedo mantenerlo actualizado? De muchas formas. Puedo entrar a la página de los organismos gubernamentales y verificar en los boletines oficiales dentro de lo que es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable si hay modificación en el último trimestre, por ejemplo. Yo voy a establecer cada cuánto. Voy a ver si realmente hay nuevas leyes o nuevas reglamentaciones en materia ambiental, por ejemplo, para poder actualizar mi matriz. Eso es a nivel nación. Acá en la provincia, ¿cómo puedo hacer? Bueno, supongamos que yo establecí que trimestralmente yo necesito actualizar mi matriz de cumplimiento legal, entonces, ¿qué haré? Enviaré nota a la Secretaría de Ambiente de la provincia solicitando que en el periodo que abarca de tal mes a tal mes me informen si hubo alguna actualización en materia legal correspondiente a todo lo que hace el aspecto ambiental. En la parte de seguridad y higiene ¿qué voy a hacer? Revisar la página de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. O lo mismo puedo hacer presentando notas a la Secretaría de Trabajo o al Ministerio donde a mí se me informe si, por ejemplo, en el último trimestre hubo algún tipo de actualización o modificación de alguna norma. Más allá que la ART, cuando estoy hablando de SISO, que la ART me tiene que enviar por obligación, porque es obligación de las ART mantener informado a quienes están pagando una alícuota. Entonces, más allá que la ART a mí me informe de manera periódica la actualización legal, lo mismo yo tengo que ir y buscar un poquito más allá. Y obviamente ahí puedo demostrar si yo estoy cumpliendo o no con ese compromiso legal o con ese compromiso dentro de lo que es el marco jurídico. Y bueno, ahí tenemos obviamente como último punto matriz de requisitos legales. Es la forma más sencilla en vez de estar escribiendo hoja y hoja y hoja de lo que es mi procedimiento, directamente llevo a cabo una matriz y le puedo anexar, le puedo colocar un anexo donde yo voy a decir cómo voy a proceder, cómo voy a hacer mi procedimiento. Entonces en ese anexo voy a decir trimestralmente la organización solicitará a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de La Rioja la actualización en materia legal mediante nota. Trimestralmente la organización verificará en las páginas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación la actualización legal. Trimestralmente la organización consultará la página de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y elevará nota a la Secretaría de Trabajo de la Provincia de La Rioja solicitando la actualización legal. A modo de ejemplo cómo podríamos hacerlo de manera más sencilla y no tener que estar escribiendo, escribiendo, escribiendo. Algo que me dijo cuando yo hice la... Yo soy auditora 14.001 cuando yo hice la actualización cuando de 14.001 2008 pasó a la actualización 14.001 2015 y hago la actualización en el IRA en Córdoba la profesora nos decía no necesitamos nosotros como organismo de certificación que las empresas que están certificando sin normas en este caso ambiente a nosotros nos den procedimientos kilométricos. Basta con hacer una hoja una loop una lección de un punto por ejemplo o en una hoja poner una imagen y que de esa imagen se vayan saliendo flechas que me vayan indicando y con eso para nosotros es suficiente. No necesitamos procedimientos que tengan 800 hojas. Entonces cada vez mayor tiempo que va transcurriendo se van actualizando documentos los requerimientos van a ser menores o sea menos escritura y más digamos ser más digamos proactivos o sea más organizado mediante tablas mediante cuadro mediante esquema ya como que la norma busca que todo esté informado en un esquema un esquema completo y no tener esa necesidad de leer documentos que son papiros ¿se comprende más o menos? Sí que se puedan visualizar fácilmente avances Javi estás hablando vos porque te escucho muy entrecortado ¿ahí me escuchás? Ahí te escucho bien ¿qué me decías? Sí me escuché algo así también estuve charlando con un colega y me decía Javi no olvídate de los papiros de las formas de hojas procedimientos porque eso ya cambió de otra manera con estadísticas con tablas el problema es para aquellos que sufren el desarrollo de esas matrices yo admito que me cuesta mucho a veces a veces estoy perdiendo Javi te estás yendo malísimo el internet bueno era eso es verdad que es mucho más simplificado ahora el tema es que por ahí hay quienes nos cuesta mucho ser un poco más claro a la hora de informar pero a la vez ser sintético y preciso exactamente yo por eso les voy a mostrar después un ejemplo de cómo se podría cómo lo podrían hacer acá nosotros usamos nuestra imaginación y el trabajo en conjunto todo un equipo entonces decir si una matriz tiene 17 filas no me sirve entonces también tenemos que reducir esas matrices entonces por eso es un trabajo en conjunto donde a lo mejor podamos resumir la información de la manera más sencilla que sea entendible y no necesariamente como decía anteriormente en papiros en documentos que son tesis doctorales que no me sirve nada porque el auditor no quiere leer eso en realidad ninguno quiere leer eso o sea vos cuando vas a presentar un proyecto o vas a presentar un informe presentalo plasmalo en una tabla comparativa por ejemplo mira en el año 2020 pasó esto en el 2021 implementando las mejoras y vos detallas cuáles fueron las mejoras en el 2021 se logró esto con un gráfico chao con eso es suficiente en esto pasa exactamente lo mismo una matriz sencilla que tenga tantas columnas y las filas van a ir variando obviamente de acuerdo como vos vayas incorporando nueva legislación la matriz de comunicación va a pasar lo mismo porque dentro de la norma no solamente tengo una matriz de cumplimiento legal también voy a tener una matriz de comunicación ciertas personas dentro de la organización son los que van a tener la potestad de poder comunicar algo si tengo un vecino que me está tocando la puerta y me está diciendo señores ustedes están haciendo demasiado ruido y contaminan el ambiente no va a salir cualquier empleado de la organización a responderle a ese vecino hay una persona designada dentro de mi matriz de comunicación de quien va a responder a ese vecino que vino a plantear una queja que lo más probable es que el vecino plantea la queja mediante un abogado entonces la respuesta va a ser a un abogado ¿se entiende? entonces todo lo podemos dejar matriz asentado en matriz que es una forma resumida de mantener los documentos y de que sea el más visible y menos engorroso y menos aburrido ¿si? bien tenemos las no conformidades ay perdón me fui tenemos las no conformidades las acciones correctivas y por supuesto las acciones preventivas en donde la organización ¿qué tiene que hacer? fíjense la organización debe siempre te dice la organización debe o sea que estos son directrices que son deberá ¿si? la organización deberá hacer tal cosa ¿si? son directrices que son deberá como le decimos nosotros los deberá entonces ¿qué tengo que hacer como organización? establecer y mantener los documentos o los procedimientos ¿si? por los cuales yo voy a controlar las no conformidades emitidas ¿si? y de esas no conformidades cuáles han desprendido o de cuáles se desprenden acciones correctivas y acciones preventivas ¿si? lo mismo que las observaciones muchas empresas que certifican sistema de gestión ya tienen un sistema ¿si? cargado en donde vos entras a ese sistema y cargas la no conformidad ¿si? y a su vez le asocias la acción correctiva o la acción preventiva que es la forma más fácil después eso que haces podés imprimirlo ¿si? llevarlo a una carpeta y después le vas haciendo el seguimiento ahora cuando yo emito una no conformidad habíamos hablado en la clase anterior quiere decir que yo hay un punto de la norma hay un requisito que no lo estoy cumpliendo ¿si? hay algo que yo me establecí que no lo estoy cumpliendo ¿estamos? entonces si algo no funciona ¿si? y sobre que no funciona mis objetivos son decadentes deplorables ¿si? que eso yo ¿dónde lo voy a detectar? lo que no funciona y donde yo no llego a las metas y objetivos ¿dónde lo detecto? en las auditorías que realizo que tiene que también es que estar documentada ¿si? entonces ahí es donde se genera la no conformidad no estoy conforme con este punto de la norma o con este requisito ¿si? entonces emito esa no conformidad y la empiezo a trabajar por ejemplo en una auditoría de control supongamos que las auditorías la organización la alta dirección ¿si? en su política dijo que las auditorías y lo documentó ¿no? que las auditorías van a ser semestrales se hacen dos auditorías profundas en el año en una de las auditorías van a auditar el departamento de higiene y seguridad y detectan por ejemplo ¿si? que el luxómetro con el que se hacen las mediciones de iluminación está su certificado de calibración venció en el 2019 la auditoría se hizo en el 2021 ¿si? hay un punto de la norma donde tiene requisitos ¿si? que a mí me decía que yo tenía que tener ¿si? lo eso o sea los certificados de calibración actualizados entonces ahí no es una observación tampoco es una acción correctiva es una no conformidad ¿por qué? porque hay un incumplimiento a un requisito que forma parte de un punto de la norma ¿si? ¿estamos? ¿sí? bien ¿sí profe? sí profe los procedimientos que tienen que incluir la identificación de las no conformidades ¿cómo identifico yo una no conformidad? mediante una auditoría mediante una infección yo también puedo hacer una infección diaria y detectar algo ¿me entendés? que me genera una no conformidad y entonces inmediatamente voy a emitir esa no conformidad entonces yo tengo que en el procedimiento colocar ¿cómo voy a identificar esas no conformidades? ¿sí? perdón ¿cómo voy a hacer la corrección de esos efectos adversos que a mí me produce esa no conformidad? ¿sí? por ejemplo en el caso de que el instrumento no esté calibrado que con el tema de la calibración de los instrumentos por ahí ahí yo tengo una cierta cuestión ¿no es cierto? porque si el instrumento si yo tengo el luxómetro guardadito adentro de un de un placar de un mueble y el luxómetro no va ni viene a todos lados se usa una dos tres veces al año como mucho ¿sí? yo no sé hasta qué punto es tan necesario ¿sí? que el instrumento se calibre una vez al año ¿está bien? ¿es requerimiento de la norma? perfecto ¿es requerimiento de la SRT? perfecto ¿sí? pero ahora si yo encontré ese luxómetro con un certificado de calibración que está vencido ¿cuál es el efecto que me puede llegar a ocasionar? si yo de repente hago una medición ¿ves? y cotejo es decir a ver estoy midiendo este puesto me da 150 lux el año anterior lo medí y me dio 148 o me dio un poquito más 162 entonces si ahora me da menos bueno puede haber habido una depreciación por el tiempo en función del tiempo se depresiona esa luminaria ¿sí? entonces ¿cuál es el efecto que puede llegar a ocasionar que por ejemplo en el caso de este instrumento particular ¿no es cierto? esté descalibrado distinto es por ejemplo otros instrumentos de precisión ¿sí? por ejemplo balanzas o instrumentos o equipos que están dentro de los laboratorios que yo necesito sí o sí mantener la calibración ¿por qué? porque ¿qué efecto me puede producir si yo realizo un estudio o un análisis microbiológico del agua con un este a ver voy a analizar la DQO y el digestor ¿no es cierto? no está calibrado hace 5 años que no se calibra ¿sí? yo puedo tener un efecto adverso ¿por qué? porque me va a salir una DQO ¿no es cierto? con un valor que no es un valor real en ese sentido sí es necesario mantener la calibración en otro sentido es ahí donde a mí se me produce esa incertidumbre de decir hasta qué punto un luxómetro que a lo mejor se pasó 3-4 meses y el vencimiento de la calibración me puede ocasionar un efecto adverso dentro de la organización ¿sí? de todas maneras esto es por ejemplo a los fines ¿no es cierto? de este equipo preciso de medición ¿no? porque cuando yo voy a emitir una conformidad es obviamente al emitir una no conformidad no voy a emitir una no conformidad volvemos a repetir porque yo le tenga bronca a un compañero ¿sí? o sea la no conformidad se emite realmente cuando se ha encontrado un hallazgo que es ¿no es cierto? considerable ¿sí? entonces ¿qué efecto me puede ocasionar al ambiente al producto que estoy fabricando al bien ¿no es cierto? o al servicio que estoy brindando o a la seguridad y salud de mis trabajadores entonces voy a identificar voy a corregir y obviamente después voy a tener que hacer una investigación detallada para poder ver dónde fueron dónde se ocasionaron las causas básicas las causas raíces ¿sí? y poder eliminarla ¿no es cierto? a esas causas ¿no? o sea poder eliminarla con esa eliminación lo que yo hago es digamos minimizar o impedir que vuelva a suceder el mismo evento supongamos el caso de la calibración bien y después si de alguna no conformidad se ha derivado a una acción correctiva que por lo general ¿sí? en no conformidades que son mayores que son bastante grosas como puede llegar a ser un derrame de sustancia química en el suelo ¿sí? porque mi depósito no tenía batea de contención ¿sí? no cumplía con las necesidades básicas para contener un derrame donde yo voy a tener posiblemente accidentes ¿sí? porque se derramó y por más que sea en el suelo no en el piso en el suelo tierra, pasto y demás ¿sí? si hay alguien en cercanía puede aspirar vapores ¿no es cierto? o dependiendo del producto químico se puede quemar y demás a su vez ¿sí? yo ¿qué voy a hacer? contamino el suelo y si hay percolación puedo llegar a contaminar las napas con un solo vertido no va a haber problema va a haber una contaminación del suelo pero no va a haber una contaminación de napa ¿sí? donde yo voy a tener contaminación de napa es en función del tiempo si yo no llevo a cabo las acciones correctivas y yo tengo pérdidas permanentemente que van percolando ¿sí? entonces siempre cuando hay no conformidades que son bastante digamos importantes se asocia la acción correctiva a esa no conformidad ¿qué hago? dejar todo documentado ¿sí? bueno esto lo voy a pasar rápido porque ahí está ¿sí? bien ¿cómo gestiono la no conformidad? se emite la no conformidad por un hallazgo importante que hace un análisis ¿sí? de ese análisis inmediatamente lo que tengo que hacer es determinar las causas por las cuales se produzco ¿sí? ese hallazgo ¿sí? ese evento ¿sí? ahora determino las causas y voy a ver cuáles son las acciones correctivas y cuál va a ser el seguimiento que le voy a hacer esa acción correctiva en donde en el seguimiento ¿sí? la acción correctiva lo que hace es eliminarme la causa pero en el seguimiento yo tengo que colocar involucrar cuál va a ser la acción quiénes van a ser los responsables ¿sí? y colocarle una fecha estimada fecha consensuada ¿por qué? porque después yo voy a poder ver si realmente se cumplió o no se cumplió ¿sí? ahora de ese análisis y determinación de causas ¿sí? muchas veces dependiendo ¿no es cierto? el tipo de hallazgo va a salir una acción que es inmediata ¿sí? entonces con esa acción inmediata yo lo que elimino es el efecto supongamos el derrame de sustancia química ¿sí? ¿qué tengo yo con un derrame? contaminación del suelo ¿cuál va a ser la acción inmediata que yo voy a hacer? bueno primero en principal verificar cuál es el recipiente que está perdiendo ¿sí? listo ese recipiente lo tengo que eliminar ¿sí? que no pierda más la primera acción después de ahí ¿qué voy a hacer? levantar toda la tierra contaminada para su disposición final elimino ese efecto lo que me ocasionó después cuando determine la causa implemente la acción correctiva ¿sí? voy a eliminar la causa en sí ¿sí? porque ya pude saber por qué por qué se ocasionó el derrame primero el tambor donde estaba contenido el producto químico no era el tambor correspondiente ¿sí? ahí tenemos la primera causa segundo el depósito donde se encontraba ese tambor ¿sí? no tenía sus bateas de contención tengo la segunda causa y voy a seguir buscando para atrás porque hay responsable de todo esto a ver ¿alguna vez vos hiciste una auditoría verificaste o una inspección y te diste cuenta que acá no estaba la batea ¿sí o no? si es no bueno, listo entonces vamos a tener que hacer un procedimiento ¿sí? o vamos a tener que incorporar auditorías más periódicas o inspecciones más periódicas ¿sí? no bajarle la carne y cortar la cabeza al responsable ¿no? lo que tengo que hacer es adiestrarlo comunicarle ¿cómo le vamos a hacer? no cortar la cabeza habíamos dicho en su momento y ustedes lo saben de la tecnicatura cuando analizamos por el árbol de causa ¿qué busca el árbol de causa? ¿busca un culpable o busca determinar cuáles son las causas por las cuales se produjo el evento? determinar las causas determinar las causas ¿sí? bueno los requisitos de la norma buscan determinar causas tanto con el árbol de causa como los requisitos de la norma que son directrices ¿sí? yo lo que busco es mejora continua si hay algo dentro de mi sistema ¿sí? que se está desviando busco esa causa ¿para qué? para volverlo al círculo ¿sí? ¿se entiende? entonces yo con las no conformidades no busco un responsable por eso vuelvo a repetir no se emite una no conformidad de bronca le tengo bronca no sé el julio ¡chap! no conformidad no, no es así ¿sí? o sea hay que pensar bien a la hora de emitir una no conformidad o sea ¿por qué es importante el hallazgo y también tenés que dejar ¿no es cierto? eso la subjetividad y pasar a la objetividad y al que le emitieron la no conformidad tampoco lo tiene que tomar como una agresión como una cuestión personal siempre a mí bueno a ver si sos el responsable de un área y tu área tiene demasiado desvíos ¿sí? tentémos no y veamos ¿qué está pasando en mi área por la cual tengo demasiados desvíos porque la no conformidad no se la voy a sacar a mi secretario ¿sí? ¿qué es mi secretario? ¿qué culpa tiene? yo soy el responsable del área entonces la no conformidad ¿quién va dirigida? al responsable del área para algo dentro de la política y dentro del manual de gestión se designaron roles y responsabilidades ¿sí? y por último más allá de ver en cumplimiento voy a ver la eficacia ¿sí? porque no solamente decir ah bueno mira ponele la batea tiene que tener esto, esto y esto y el tambor tiene que ser así perfecto ¿se cumplió? sí, se hizo en tiempo y forma listo check se cumplió ahora ¿es eficaz? ¿y a qué te referís con eficaz? bueno mira vos me pusiste todo un cordón perimetral ¿sí? y ahora el auto elevador que es el que tiene que dejar adentro de ese depósito los tambores con residuos peligrosos por ejemplo con sustancias químicas cuando llegan ¿sí? cuando a mí me mandan de Buenos Aires de Córdoba a Santa Fe las sustancias químicas que necesito para mi proceso productivo con ese cordón perimetral que vos le pusiste como batea de contención yo ahora no puedo entrar con el auto elevador y mi gente tiene que hacer maniobras con las cuales pueden perder el centro de gravedad y pueden volcar ¿resultó eficaz mi acción correctiva o no? no, pero no, además no se planifica pasa mucho cuando se dicen si yo lo resuelvo lo resuelvo ya entendí ya entendí y toman decisiones o hacen acciones que no se consultan exactamente una visión más amplia exactamente por eso vuelvo a repetir es trabajo en equipo no es trabajo de una sola persona es trabajo en equipo registros ¿qué deberá hacer la organización? establecer y mantener los registros que sean necesarios para poder demostrar que estamos conformes con todos los requisitos de la norma de mi sistema de gestión integrado o mi sistema de gestión ambiental enciso o calidad ¿sí? dentro de estos registros yo no solamente voy a tener digamos la demostración de que realmente estoy conforme de cómo vengo llevando mi sistema de gestión sino que a su vez voy a incluir lo que es la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales ¿sí? o sea requisito de la evaluación de cumplimiento ¿sí? de la conformidad que yo tengo con mi sistema de gestión más el requisito legal en las tres normas que son las que estamos viendo ahora ¿sí? y obviamente aparte de eso yo también tengo que ver cómo voy a mantener mis registros ¿sí? ¿cada cuánto tiempo voy a dejar por ejemplo los obsoletos? los obsoletos permanecerán en la carpeta de obsoletos durante un periodo de cinco años por ejemplo o durante un periodo de diez años siempre por lo general acá es en materia legal siempre se consulta con abogados que el abogado nos va a decir mira te conviene dejar estos registros por un periodo de diez años por ejemplo entonces ¿cómo los voy a identificar? y mira mi carpeta ¿sí? de de registros mi carpeta de procedimientos mi carpeta de anexo se va a llamar tal de ahí se desprende ¿sí? procedimientos anexos y registros para mantenimiento procedimientos registros para producción para higiene y seguridad para ambiente para esto para lo otro ¿sí? o sea yo voy a establecer cómo los identifico ¿los voy a tener en carpeta? o sea ¿impresos en formato físico o los voy a tener en formato digital? ¿sí? ¿cómo lo va a identificar el empleado? porque eso tiene que ser de acceso libre para los empleados si yo tengo mis hojas de seguridad para no tener mugre almacenada en carpetas demasiado papel y demás que me puede ocasionar rata bicho y demás digo no no mis hojas de seguridad están todas en formato pdf en la carpeta de hojas de seguridad perfecto ¿cómo acceden los empleados a las hojas de seguridad? y ahí se queda el grillo y no tiene que ir a la oficina ¿tenemos terminales de acceso libre a esos empleados para que puedan acceder a las hojas de seguridad? sí ¿cómo las identifica? mira tenés que entrar a la carpeta que dice SGI en la carpeta de SGI tenés que entrar a lo que dice operacionales en la carpeta operacionales tenés que no no parás el que maneja el sistema de gestión a la perfección va a saber pero el empleado común y corriente no lo sabe entonces ¿cómo se lo vas a identificar? mira tienen un link de acceso o tienen un acceso directo desde el escritorio de la máquina perfecto listo bárbaro ¿cómo lo almacenas? lo estoy almacenando en el disco de la máquina pero todos los viernes le hago un backup y lo almaceno no sé en un disco este en un disco extraíble o lo almaceno en un pendrive o lo meto en un CD ¿sí? ¿cómo lo proteges? en caso de que vos tu máquina se le mete un virus ¿cómo recuperas los datos? ¿sí? ¿vamos? ¿y cuál va a ser la disposición final de los registros? los obsoletos por ejemplo todo registro obsoleto va a pasar a tal lugar y se van a mantener por tantos años ¿se entiende? entonces no solamente la organización debe establecer los registros y mantenerlos actualizados sino que también ¿qué tiene que hacer? ver cuál va a ser el procedimiento para que yo pueda identificarlo para que vea cómo lo voy a almacenar cómo lo voy a proteger ¿sí? en caso de que tenga algún inconveniente tecnológico cómo lo voy a recuperar y cuál va a ser la disposición final de esos obsoletos ¿sí? los registros deben ser y permanecer legibles identificables y obviamente trazables ¿sí? que yo pueda trazable ¿qué quiere decir? que yo a vos te digas bueno mira no sé el procedimiento antiderrame de sustancias químicas es el G25F200 listo entonces voy ¿sí? acá está perfecto o sea yo lo tengo que trazar ¿dónde? lo tengo que saber encontrar lo tengo que saber identificar me tiene que servir para poder hacer mis mi estadística ¿sí? y poder ver si los indicadores están funcionando o no están funcionando entonces acá vamos a pasarlo bien registro con el registro lo que hago es demostrar ¿no es cierto? que se está cumpliendo algo dentro de mi sistema de gestión ¿sí? y obviamente aparte de demostrar el cumplimiento también me demuestra si funciona de manera adecuada o no ¿sí? porque si yo encuentro demasiados hallazgos ¿sí? quiere decir que algo de mi procedimiento está registrado no está funcionando bien ¿sí? entonces lo que yo no registro no lo puedo medir y si yo no lo puedo medir no lo puedo gestionar de manera adecuada ¿sí? ¿se entiende? si yo no dejo registrado las mediciones de iluminación que realizo todos los años en el protocolo obviamente que pueda o sea no puedo medir no puedo trazar si realmente ¿sí? año tras año mi iluminación va en decadencia ¿sí? y no puedo gestionar gestionar que che loco cómprame más lámpara migrame iluminación LED bajame la altura de la luminaria ¿sí? sacame las cañerías de ahí armemos un procedimiento para mantenimiento de las luminarias entonces yo registro para poder medir y obviamente para poder gestionar ¿y qué voy a medir? esos indicadores ¿sí? mediante esos registros yo armo mis indicadores y en mis indicadores puedo ver verde, rojo, amarillo naranja depende ¿no es cierto? como yo arme un indicador che, mirá tus objetivos no fueron buenos entonces estás el año pasado estabas en un verde este año me pasaste un amarillo ¿qué pasó? ¿sí? me falta gente no puedo cumplimentar todo porque me falta gente listo gestionemos recursos humanos ¿sí? ¿se entendió? sí, profe lo difícil es que se haga realidad sí, yo siempre digo vos tenés con todo esto expectativas versus realidad ¿no? entonces una cosa es lo que dice lo que está escrito lo que dicen los textos la bibliografía y otra cosa es llevarla a la práctica y muchas veces nosotros muchos de ustedes ya están trabajando desde hace algún tiempo desde que se recibieron de técnicos y algunos han empezado hace poquito pero en su gran mayoría nosotros sabemos que todo el conocimiento con el cual salimos de la universidad totalmente empoderado es igual salgo al mercado y de repente viste te chocas como un paredón cuando decís eh mira la iluminación me dio mal tenemos que cambiar las bombitas eléctricas vamos a hacer vintage cambiemos las bombitas y de repente el tipo me dice no, no hay plata ¿entendés? toin paredón ¿sí? claro aguantemos exactamente entonces siempre digo esto es expectativas versus realidad ¿no? o sea los textos son muy lindos la bibliografía es espectacular te incentiva te motiva pero cuando salís a la calle te encontrás con otra realidad ¿sí? pero bueno no hay que decaer ¿no? o sea lo importante es que así que con estas matrices puedan observar lo que puede generar no corregir ciertos desvíos o no conformidades los días perdidos de no hacerlo las consecuencias de no hacerlo exactamente exactamente los recursos que se necesitan exactamente por eso no siempre va a funcionar cuando nosotros vamos y decimos implementemos un sistema de gestión ¿sí? nosotros somos prevencionistas de riesgo ¿sí? pero a su vez somos vendedores ¿qué vendemos? servicios vendemos la prevención ¿sí? es horrible decirlo pero estamos vendiendo prevención ¿por qué? porque yo tengo que hacerle entender al que está delante mío que me está contratando los beneficios que va a tener contratándome ¿no? porque soy bonito lindo ¿me entendés? ay mirá qué hermoso prevencionista de riesgo que tenés una donia o mirá el minón que tenés como prevencionista no yo tengo que decirle que contratándome a mí se va a ahorrar un montón de guita cuando la alícuota le suba de la recientología ¿sí? por ejemplo le tengo que decir que tiene que efectuar las mediciones que tiene que pagar ¿sí? los monitoreos ambientales porque el día de mañana ¿sí? y la sociedad le reclama una contaminación no le va a alcanzar la vida ni esta ni la del más allá para pagarle la sociedad ¿no es cierto? el pasivo ambiental con el que va a quedar ¿sí? entonces más allá de ser prevención yo soy vendedor ahora ¿cómo le demuestro yo a la dirección o a la gerencia o a la presidencia de una organización? con números ¿qué es lo que decía Javier? si yo voy a manejar estadística le tengo que demostrar esto es lo que está pasando tus días caídos ¿sí? por accidentología laboral son estos vos estás en pérdida ¿sí? no, bueno pero a ver si Pepe se accidentó lo traigo a Carlitos que lo suplante sí, bueno pero estás dejando un puesto de trabajo con un trabajador menos entonces estás esforzando el puesto de trabajo al que le quitaste el trabajador y por su parte estás poniendo a un trabajador que no tiene la capacidad que tenía Pepe que se te accidentó y que se te puede volver a accidentar ¿sí? entonces nos guste o no nos guste también tenemos que venderlo a esto porque si no o sea nunca vamos a lograr establecer una cultura de la prevención jamás en la vida ¿cómo pasa ahora? ¿cómo pasa ahora? y muchas empresas ¿sí? vos pasás un presupuesto pero qué caro bueno señor usted lo tiene que hacer sí, pero siempre me piden bueno huevada para no decir otra cosa no, no son huevadas señor usted tiene gente a su cargo cuide a su gente no es solamente pagarle el sueldo pero yo cumplo pago el sueldo en tiempo y forma y bla 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 pero no solamente el sueldo señor la gente no vive de su sueldo la gente vive también de su entorno laboral su entorno laboral deficiente lo afecta ¿sí? lo fatiga ¿sí? lo daña entonces esas cosas también nosotros tenemos que hacerle entender aquello que nos están contratando lo que hacen los sistemas de gestión vuelvo a repetir es establecer esas directrices directrices para qué primero lo tiene que comprar la alta dirección porque es la alta dirección la que va a implementarlo ¿sí? y nosotros desde abajo ayudamos con las auditorías internas ¿sí? que tienen que estar planificadas ¿sí? este yo lo que hago es verificar si realmente se están cumpliendo esos requisitos de que están dentro de los puntos de la norma ¿sí? de cada una de las normas ahora ¿quiénes realizan las auditorías? gente que yo capacité o sea la auditoría no la inspección la auditoría la tiene que realizar auditores capacitados entonces ahí aparece por ejemplo ¿sí? los recursos que va a necesitar la organización que acaba a ser un recurso ¿sí? económico porque yo tengo que capacitar entonces tengo que llevarlo ¿no es cierto? que dieran me lo capacite por ejemplo ¿sí? tienen que ser planificadas yo planifico cada tanto tiempo cada tantos meses voy a hacer una auditoría la auditoría va a ser supongamos no sé el 12 de noviembre ¿yo qué voy a hacer? 15 días antes o un mes antes voy a mandar un mail a todas las partes interesadas y le voy a decir señores estimados compañeros lo que quieran el día 12 de noviembre a partir de las 9 de la mañana se llevará a cabo la auditoría interna para verificar cumplimiento de requisitos de nuestro sistema de gesto ¿sí? y de ahí obviamente le voy a detallar qué se va a hacer ¿sí? se auditarán los siguientes puntos área de mantenimiento área de producción recursos humanos contamos con vuestra colaboración o lo que fuera yo informo ¿sí? la planifiqué y la informé ¿sí? ahora ¿qué hago yo con una auditoría interna? puedo detectar las oportunidades las amenazas los desvíos ¿sí? y con eso poder lograr la corrección ¿sí? la prevención que nos va a llevar a establecer esa mejora continua ¿sí? cuando yo selecciono a los auditores yo tengo que seleccionar auditores que sean imparciales ¿sí? ese es el primer requisito tiene que haber una imparcialidad ¿sí? entonces tengo que dejar de lado si yo soy muy amiga de la persona que está a cargo del área no sé de recursos humanos porque ya llevo muchos años trabajando y ya tenemos una amistad a la hora de hacer la auditoría ¿sí? tengo que ser objetivo y tengo que ser imparcial yo lo puedo lograr la otra persona lo va a poder lograr porque si yo les detecto hallazgos y les genero las conformidades y lo más problema es que se enoje conmigo soy tu amiga entonces si yo tengo que auditar el área de recursos humanos ¿sería conveniente si hay una amistad con esa persona hacer la auditoría yo o designo dentro de mi grupo de auditores a otra persona que audite esa área en especial ¿qué piensan ustedes? si sería mejor si sería lo más correcto exactamente sería lo más correcto no soy amigo de nadie sería la forma más correcta ¿sí? para lograr ser objetivo e imparcial ¿sí? porque recuerden que voy a tener un equipo de auditores un equipo que puede estar conformado por 3, 4, 5, 6 personas ¿no? dependiendo del tamaño de la organización tiene que estar comprometido digamos exactamente ¿sí? exactamente y la otra persona que va a auditar a la que se va a auditar bien tiene que saber comprender ¿no es cierto? y tener ese compromiso de que la persona que está entrando ¿sí? no es su amigo es el auditor ¿se entiende? a mí me tocó hacer una auditoría interna en una empresa X de acá de La Rioja donde el servicio higiene y seguridad lo llevaba una persona que era muy amiga mía muy muy amiga pero las cosas se pusieron en claro ustedes me contratan para hacer la auditoría ambiental pero acá no existe el amiguismo con nadie y pobrecita la partí al medio nunca perdí la amistad con ella porque ella tomó como válido lo que yo le decía si tenés razón siempre digo cuando uno pasa mucho tiempo dentro de una organización muchas veces tendemos a acostumbrarnos al paisaje necesitamos de otros ojos que nos ayuden entonces capaz que ella se había acostumbrado al paisaje entonces llegué yo y le fíjate ah si tenés razón tal cosa por supuesto que después cuando certificaron le fue re bien pero no perdimos una amistad ¿por qué? porque las dos somos grandes las dos entendemos con la mano y si ella me está llamando a mí es porque confía en mi profesionalismo distinto hubiese sido así te parte al medio y perde una amistad o sea eso no no se tiene que dar dentro de la organización pasa lo mismo yo puedo tener muy sí porque también puede perjudicar porque supongamos que uno por ese amigo responde todo que está bien ok y no se hacen las mejoras entonces va perjudicando exactamente exactamente siempre va a depender del compromiso la responsabilidad y obviamente también el grado de madurez chicos tenemos que tener un cierto grado de madurez a ver si vamos al caso Javier ¿cuántas veces fuiste a la fábrica donde yo trabajaba a hacer una inspección? como auditor de la ART y bueno ¿hubo observaciones o no? por supuesto ¿me enojé? no ¿por qué? porque yo necesito que alguien que viene de afuera también me diga che mira acá encontré esto uy sí mira tenés razón cuatro ojos siempre ven mejor que dos entonces ahí no solamente es tener responsabilidad compromiso es tener la madurez necesaria para acertar lo que te está diciendo el otro también que lo hace por tu bien no para dañarte ¿sí? ¿se entiende chicos? sí sí después vamos a ver lo que es ¿cómo? hay que ser digno y saber apreciar buenas críticas por supuesto críticas constructivas y no destructivas como siempre digo ¿alguien quería hablar ahí por ahí? ¿quién sentí la vocecita de la niña? no que hay que cumplir digo hay que cumplir el trabajo de cada uno ¿no es cierto? ¿vale? exactamente exactamente entonces una vez que estamos trabajando el amiguismo no va ¿sí? el amiguismo para afuera yo me puedo llevar muy bien con mi compañero de trabajo pero a la hora de laburar ¿sí? hay que ponerse las pilas ¿sí? y hay que hacer valer como decís vos nuestro trabajo yo estoy trabajando no estoy hueveando así como vos trabajás yo también trabajo en tu trabajo esto lo estás realizando de una manera que no es la correcta yo lo que estoy haciendo es decirte ¿sí? cómo hemos establecido que es la forma correcta de hacerlo ¿de acuerdo? ¿no es cierto? a los procedimientos ¿sí? que sean desarrollados dentro de la organización ¿sí? o a lo que me dice el requisito legal porque si yo tengo un requisito legal de que no se puede fumar dentro de los lugares cerrados lo tengo que respetar no es cuestión mía no es porque la Mariana dice que acá dentro no se fuma no hay una legislación que a mí me dice que yo no puedo fumar dentro de lugares de espacios cerrados y si dentro de la política de la organización me dice que no se puede fumar si querés fumar te vas a la calle yo lo tengo que cumplir porque es la política de la organización que me está empleando ¿sí? bien ¿qué hace la alta dirección? revisa ¿revisa qué? ese sistema de gestión integrado o el sistema de gestión ¿no es cierto? independiente ambiente siso calidad ¿cómo lo va a revisar? en intervalos planificados también cada tres meses cada dos meses cada seis meses ¿sí? con esa revisión ¿qué hace? ver si realmente ¿sí? hay una eficacia ¿sí? o hay adecuación ¿sí? de ese sistema de gestión si mis documentos son vivos y no están dormidos ahí en el tiempo este documento que se hizo en el año 2012 estamos en el 2021 ¿no hubo modificación? ¿qué pasó? porque todavía sigue con la versión cero cero revisión uno ¿qué pasó? entonces ahí donde no ese no hace falta actualizarlo ¿por qué? porque sigue tal cual ¿sí? eso es lo que hace la alta dirección ahora ¿qué incluye esa revisión del sistema de gestión? incluye la evaluación de todas las oportunidades de mejoras ¿sí? propuestas de las necesidades de cambios ¿sí? y si yo tengo que actualizar mi política y mis objetivos en base a esas necesidades detectadas y a las oportunidades de mejora la alta dirección lo tiene que hacer ¿sí? ¿por qué? porque esa política esos objetivos y esas metas también son vivos ¿sí? ¿qué hace la alta dirección? después que se reúne y evalúa todo eso lo plasma en un documento entonces cuando viene un auditor o cualquier cosa ¿no es cierto? que nosotros necesitamos un organismo de controlor yo tengo algo documentado ¿sí? de que desde la alta dirección desde la cabeza ¿sí? allá arriba en el organigrama están enterados de todas las cosas que están sucediendo abajo ¿cómo es el proceso de revisión? tenemos los elementos de entrada todo lo que hizo lo que estamos abajo ¿sí? los auditores y el resto del equipo con los resultados de las auditorias documentadas ¿sí? con la comunicación a las partes externas interesadas ¿cuáles van a ser las partes externas? en la Secretaría de Ambiente en el caso de la parte de gestión ambiental la Secretaría de Trabajo en la parte de CISO ¿sí? no sé el Ministerio de Industria en la parte de Calidad por decir los vecinos ¿sí? los proveedores los clientes esos son los externos interesados ¿sí? después voy a tener el desempeño del sistema de gestión ¿cómo se está desempeñando? ¿cómo va ¿sí? mi sistema de gestión que tiene que estar documentado también ¿sí? el cumplimiento de las metas y objetivos que es lo que me va a alimentar a mí mis indicadores ¿cumplimos o no cumplimos? ¿sí? ¿cómo están las acciones correctivas derivadas de las no conformidades o las acciones preventivas? ¿se realizaron o no se realizaron están dormidas en el tiempo ¿sí? están cerradas ¿sí? ¿cuáles son las acciones finales que van a resultar de todas las revisiones previas que nosotros hicimos? ¿sí? ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿cuáles son las recomendaciones de mejoras propuestas? ¿todo eso son los elementos de entrada que yo voy a tener ¿sí? en ese proceso de revisión por parte de la dirección y después voy a tener los elementos de salida que va a ser el documento final ¿sí? que va a estar dentro de lo que es mi política que yo lo puedo colgar en la página web por ejemplo ¿sí? que yo lo voy a dar a conocer a mis trabajadores una vez al año viene el gerente general el CEO lo que ustedes quieran y le transmite a los trabajadores cumplimos con los objetivos de venta ¿sí? siempre es lo que siempre se hace los objetivos de venta eran esto cumplimos no cumplimos los objetivos de la calidad eran esto cumplimos no cumplimos ¿sí? los objetivos de exportación eran esto cumplimos no cumplimos después pasa porque siempre se empieza así los objetivos de seguridad y salud ocupacional ¿sí? en el año el año tal versus el año tal cumplimos o no cumplimos disminuimos o no disminuimos ¿sí? para lo cual se hicieron esto estas acciones ¿sí? y en la parte de ambiente va a pasar exactamente lo mismo ¿sí? detectamos que nosotros teníamos generación de gases contaminantes ¿no es cierto? en el proceso productivo tal ¿sí? se modificó el insumo ya no tenemos más este insumo hemos comprado otro producto se volvió a medir y hemos detectado que las emisiones han disminuido por ejemplo ¿sí? ese va a ser mi elemento de salida ese documento final que yo después tengo que comunicarlo porque obviamente si yo a los trabajadores y al resto de mis compañeros les estoy quemando la cabeza con el sistema de gestiones con el sistema de gestión el sistema de gestión yo tengo que comunicar en algún momento si realmente funciona o no funciona ¿sí? entonces dentro de mi elemento de salida va a estar ese documento final y la comunicación ¿sí? no solamente a las partes interesadas externas sino a las partes interesadas internas que son mis trabajadores ¿estamos? bien dentro de los sistemas nacionales de normalización calidad y certificación nosotros tenemos ¿sí? el consejo asesor ¿sí? gubernamental no gubernamental perdón que asesora al consejo nacional de normalización calidad y certificación de ahí se desprende el IRAM ¿sí? que realiza la normalización ¿sí? o se elabora las normas que realiza la certificación ¿sí? son los auditores que certifican ¿sí? todo lo que es la documentación de esas certificaciones y brindan la capacitación IRAM tiene cualquier cantidad de capacitaciones ¿sí? algunas más saladas que otras pero vale la pena ¿sí? entonces yo puedo tomar capacitaciones como auditor como auditor interno como auditor externo como auditor líder puedo tomar capacitación de manejos de autoelevadores puedo tomar de lo que se me ocurra ustedes entran a la página del IRAM ven el listado de capacitación y tienen de todo para hacer después de ahí voy a tener el organismo argentino de acreditación que es el famoso ¿no es cierto? las siglas OAA ¿sí? que me acredita laboratorios de ensayos laboratorios de calidad me acredita auditores ¿sí? me acredita procesos productivos ¿sí? pero por lo general ese organismo argentino de acreditación ¿sí? donde más digamos actúa es en laboratorios ¿sí? entonces yo cuando voy a buscar un laboratorio que a mí me haga un análisis de fuentes industriales ¿sí? cuando estoy certificando la norma por lo general pido ¿sí? un laboratorio que esté certificado por el OAA ¿sí? bien acá tenemos distintos organismos de certificación que hay a nivel mundial ¿sí? los organismos de certificación son organizaciones que son obviamente independientes al Estado ¿sí? y son las encargadas de evaluar lo que son los sistemas de gestión dentro de las empresas de las organizaciones esa evaluación se basa obviamente en verificar lo que son los requisitos que me establece a mí las distintas normas ¿sí? normas de referencia que voy a tener por ejemplo en gestión de riesgo 31.000 en gestión de calidad 9.000 ambiente 14.000 CISO 45.001 después tengo las normas de laboratorios y demás hay un montón de normas ISO entonces lo que hacen los organismos de certificación es verificar que realmente vos estés cumpliendo ¿sí? con los requisitos que establecen las distintas normas que esos requisitos tienen que estar obviamente implementados los tenés que tener documentados y obviamente esos documentos tienen que ser vivos que quiere decir que los tengo que mantener en el tiempo entonces tenemos por ejemplo la EMA que es la entidad mexicana de acreditación tenemos la EMA que es la gestión ambiental verificada el IRAM el Instituto Argentino de Normalización y Certificación AENOR que es de España y CUNET ¿sí? que es el organismo es un organismo de certificación internacional ISO SGS en todo lo que es 9.000 y 14.000 ¿sí? que son sistemas de certificación y también tenemos acá dentro de lo que es Argentina puro velitas ¿sí? entre muchos que nosotros podemos mencionar estos son los más conocidos bien de las Goya 18.001 a las ISO 45.001 estas son estadísticas de la OIT ¿sí? la cantidad de gente que muere por segundo la cantidad de personas ¿no es cierto? que sufren accidentes de trabajo ¿sí? todas estas estadísticas que tiene la OIT a través de los distintos organismos de las distintas de los distintos países ¿sí? o sea ellos se nutren de los distintos países para poder elaborar esas estadísticas como vieron ¿sí? que las estadísticas eran muy alarmantes ¿sí? es donde se decide poder brindar directrices porque obviamente la OIT tiene directrices establece esas directrices para lo que son sistemas de gestión sobre todo en la parte de seguridad de salud ocupacional entonces la OIT viendo todo esto que eran cifras muy alarmantes establece directrices ¿sí? para lo que es por ejemplo seguridad de salud ocupacional o sea CISO que van a estar basadas en todas las condiciones y todos esos factores dentro de las organizaciones que afectan o que pueden afectar ¿sí? la integridad física de los trabajadores ¿qué trabajadores? no solamente los internos sino los que yo tengo contratados ¿sí? las visitas los trabajadores temporales y demás ¿sí? es una norma británica esto es un poquito de historia lo vamos a pasar rápido fue publicada en el año 99 ¿sí? este establece en este caso la OYA a mí me establece herramientas herramientas directrices ¿no es cierto? necesarias para que yo pueda implementar un sistema de gestión CISO ¿sí? este donde le da a la empresa o a la organización ¿sí? digamos la habilidad ¿sí? a través de esas directrices para que puedan hacer bien su política ¿sí? determinar su política ambiental su política de calidad su política de CISO ¿sí? en este caso es CISO ¿no es cierto? y poder establecer objetivos que sean específicos que sean cuantificables que yo los pueda trazar los pueda medir y que obviamente estén asociados con el tema o sea si estamos hablando de gestión de la seguridad y salud ocupacional esos objetivos tienen que estar relacionados con la salud y la seguridad ocupacional ¿sí? y que a su vez no solamente van a poder armar su política su estrategia y ver esos objetivos sino que le dicen a las organizaciones que tienen que considerar también todo lo que son ¿sí? los requisitos legales requisitos legales y toda cualquier otra información ¿sí? que me hable a mí de lo que son los riesgos pertinentes a cada una de las actividades ¿sí? eso es básicamente lo que hace la OYA ¿qué pasa cuando la ISO decide actualizar esa normativa OYA lanza lo que es la 45001 denominándonos sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional ¿sí? ¿qué hace esta norma ISO? también me da esos mecanismos ¿sí? mediante requisitos que me van a ayudar como organización ¿sí? a reducir la carga económica derivada obviamente de la accidentología o de las enfermedades profesionales me va a ayudar como organización a mejorar la salud y el bienestar físico psíquico y social de mis trabajadores o sea mi estado ontológico de salud ¿sí? reduzco los riesgos el estrés que me produce ¿no es cierto? trabajar con esos riesgos ¿sí? y me ayuda a crear condiciones de trabajo que sean mejores más seguras y más seguras para los trabajadores por supuesto que es una norma internacional o sea que esto me ayuda no solamente en la Argentina sino en todo el mundo ¿sí? ¿qué hace esta norma? promueve una cultura positiva y responsable de salud y de seguridad ¿qué se toma en cuenta para la elaboración? las OSA ¿sí? y las directrices que a mí me establece la OIT ¿sí? con su área de salud y seguridad ocupacional que es OSH ¿sí? que está dentro de lo que es la Organización Internacional del Trabajo cambios sustanciales que se han visto dentro de lo que es las OSA 18.000 nosotros teníamos que era una primera norma certificable que yo podía certificar dentro de lo que son sistemas de seguridad y salud ocupacional que exactamente lo mismo con la 45.000 solamente que la precursora fue la 18.000 la OSA 18.000 es compatible con la ISO 14.001 ¿sí? o sea que la OSA que es salud y seguridad ocupacional es compatible con gestión ambiental en cambio la 45.0001 es compatible ¿sí? con muchas otras incluyendo la de calidad y la de ambiente ¿sí? la OSA fue adaptada de acuerdo a lo que marca la ISO y la IEC ¿sí? en cambio la 45.0001 ya empieza a tener un enfoque un enfoque de más alto nivel ¿sí? un enfoque de alto nivel desde la cabeza y todo lo que está arriba de la cabeza ¿sí? organismos gubernamentales la OSA no está validada ¿cierto? con la OIT en cambio la 45.0001 forma parte interesada ¿no es cierto? dentro de la OIT o sea que la OIT ¿sí? fue partícipe de la construcción de esta norma ¿sí? es una norma verificable desde el 2007 la OSA aún a la fecha sigue vigente ¿sí? cuenta con guías de aplicación y para la 45.0001 ¿sí? en el 2017 se encontraba en digamos su fase de construcción y estuvo lista en el año 2018 ¿sí? ahora ¿en dónde hace énfasis la 45.0001? hace énfasis en el compromiso de la gestión en la participación de los trabajadores ¿sí? y en el control de los riesgos ¿y cuál es el objetivo que percibe? prevenir lesiones enfermedades fallecimientos todo que esté relacionado ¿sí? con las condiciones laborales para hacer esto a mí me da una serie de requisitos me da puntos dentro de esa norma y esos puntos tienen requisitos ¿sí? la OSA estaba más enfocada en lo que era controlar los peligros ¿sí? si bien a mí me daba un marco para poder gestionar de manera eficaz todo lo pertinente a salud y seguridad ocupacional ¿sí? no me incluía del todo la participación de los trabajadores entonces la principal diferencia que esto fue una de las preguntas ¿sí? que ustedes respondieron hace dos semanas atrás en la plataforma la principal diferencia que yo tengo es que la ISO 45001 me va a adoptar un enfoque proactivo ¿sí? ¿por qué? porque me está hablando que tiene como objetivo prevenir si yo soy proactiva prevengo ¿sí? entonces me adopta un enfoque que es proactivo ¿sí? en donde a mí me va a decir que yo necesito ¿sí? que vea cuáles son los riesgos que tengo los analice los evalúa y los corrija ¿antes de qué? antes de que se manifiesten en accidentes y en enfermedades ¿sí? ahora la OYA ¿qué hacía? adoptaba un enfoque más reactivos ¿sí? ¿por qué? ¿cómo? si después que sucedía el accidente o la enfermedad actuaba exactamente ¿sí? claro solamente se centraba ¿sí? en los riesgos no en las soluciones entonces cuando la OIT interviene a raíz de esas estadísticas dice no tenemos que mejorar esto no podemos actuar después que sucedió porque ya es demasiado tarde ya la pérdida la tengo ¿sí? entonces acá tenemos que actuar antes ¿sí? haciendo énfasis en lo que es el compromiso haciendo énfasis en que todos los trabajadores tenemos que participar de ese compromiso de la gestión ¿sí? y de controlar los riesgos no solamente yo como responsable de higiene y seguridad responsable no, todos porque es la única forma ¿sí? de que nosotros podamos prevenir la accidentología si nosotros vamos hacemos remembranza a las primeras unidades de la curva de Bradley esta ISO 45001 si yo logro implementarla dentro de la organización ¿en qué posición me ubica a mí dentro de la curva de Bradley? a ver quién se acuerda en la de prevención curva de Bradley acuérdense reactivo ¿en dónde me ubica a mí? si yo logro implementar mi sistema de gestión y logro esa mejora la de los trabajadores interindependiente interindependiente proactivo interindependiente interindependiente muy bien exactamente muy bien veo que todavía se acuerda bueno ¿cómo son distintas también la OSA y la 45? en los objetivos y rendimientos ¿por qué? porque la ISO tiene mayor enfoque en que los objetivos tienen que ser impulsores de mejoras ¿sí? en la estructura ¿sí? ¿por qué? porque a mí me dice ¿sí? que yo tengo que tener ¿sí? un marco para que puedan adaptarse otras normas dentro de mi sistema de gestión ¿sí? o sea permite esa adaptación permite esa integración ¿dónde también hay diferencia? en el compromiso entre el liderazgo y la gestión ¿sí? ¿por qué? porque la ISO 45 hace mucho hincapié ¿sí? en la alta dirección en la cabeza de la organización ¿para qué? para que se involucre ¿sí? de manera activa ¿sí? en la salud y la seguridad dentro de ese sistema de gestión que ellos quieren implementar en la organización en la gestión de riesgos y oportunidades ¿sí? porque nosotros vamos a abordar los riesgos y vamos a abordar las oportunidades ¿sí? que surgen a través de esas medidas ¿sí? correctivas de esos riesgos ¿sí? no como hacía la Oya que solamente abordaba los peligros yo acá abordo los riesgos ¿sí? y abordo las oportunidades que a mí me da con las acciones correctivas de ese riesgo se deriva una acción correctiva o una acción preventiva y eso a mí me da oportunidad de mejora y obviamente lo más impresionante que tiene esta norma que es poder darle la participación a los trabajadores o sea a mi parte interna como así ¿sí? a mi parte externa ¿sí? en donde yo voy a ver cuáles son las necesidades y las expectativas que tiene la gente que trabaja para mí y cuáles son las necesidades y expectativas que tienen los que están afuera los organismos de Contralor la comunidad o sea la sociedad mis clientes mis proveedores mis contratistas ¿sí? cosa que la Oya por ejemplo no permitía ¿sí? de manera muy amplia que participaran los trabajadores y mucho menos ¿no es cierto? los terceros entonces estas diferencias planteadas entre ambas normas ¿sí? van a representar a partir del 2018 a la fecha ¿sí? cambios que son muy representativos a la hora de poder gestionar la salud la seguridad ocupacional ¿sí? en definitiva la cultura de la seguridad dentro de la organización ¿sí? acá tenemos las seis digamos novedades claves dentro de lo que es la ISO 45001 donde aparecen las partes interesadas yo tengo que tener en cuenta mis partes interesadas ¿sí? internas y externas tengo en cuenta el contexto de la organización ¿qué está pasando dentro y fuera de la organización? ¿sí? tengo en cuenta las actividades subcontratadas ¿sí? el que me hace la limpieza del predio el que está en la garita el que hace la guardia ¿sí? el de higiene y seguridad el médico laboral ¿sí? tengo en cuenta la estructura de alto nivel ¿sí? identifico los riesgos para poder analizarlos y para poder prevenirlos y obviamente aparece como algo muy fundamental el papel del liderazgo cosa que en la otra norma ni siquiera se mencionaba la palabra liderazgo ¿sí? ¿sí? entonces acá voy a tener el planear el hacer el verificar y el actuar ¿sí? en el medio de mi planificación en el medio de mi soporte de mi apoyo ¿no es cierto? por parte de la organización en la operación en cómo voy a llevar a cabo yo mi sistema de gestión ¿sí? de esa evaluación del desempeño ¿sí? y de esa mejora continua que quiero lograr basado en el punto 10 de la norma tengo el liderazgo ¿no es cierto? como eje central entonces teniendo en cuenta el contexto donde se encuentra la organización los aspectos externos e internos que yo tengo dentro de la organización las necesidades y expectativas de las partes interesadas internas y externas ¿sí? armo mi sistema de gestión determino cuál va a ser su alcance ¿sí? cuáles van a ser sus objetivos sus responsabilidades y de ahí van a salir ¿sí? los resultados de este sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional ¿sí? en cuanto a los productos o a los servicios que está brindando esa organización esta norma 45001 tuvo mucha influencia de la ISO 31000 que es la ISO que está basada en la gestión de riesgo ¿sí? entonces uno de los requisitos que se tiene que trabajar de manera muy pero muy proactiva es el pensamiento basado en el riesgo ¿sí? que nosotros ¿cómo lo vimos en las unidades pasadas? ese pensamiento basado en el riesgo ¿cómo lo vimos nosotros? a ver si alguien se acuerda la percepción sobre la percepción que tienen de los riesgos a distintas personas exactamente exactamente el pensamiento basado en riesgo es el pensamiento basado en comportamiento ¿sí? es exactamente lo mismo ¿sí? entonces ¿yo qué tengo que hacer? si estoy tomando la influencia de la ISO 31000 ¿sí? ¿yo qué hago? identifico el riesgo le doy una calificación ¿sí? lo mido lo controlo ¿sí? si no puedo eliminarlo si lo puedo eliminar bienvenido sea si no puedo eliminar ¿qué hago? lo controlo ¿sí? esta ISO 31000 la pueden bajar la pueden descargar no hay problema algunas otras las tienen que comprar acá yo les he dejado para que ustedes lo puedan en este link para que ustedes puedan descargarla ¿sí? ¿esto no hay problema? ¿cómo? esta 31 no hay problema si puede descargarlo si no hay problema es de está abierta al público no hay ningún problema por eso les dejé el link ¿sí? para que ustedes la puedan ver es la la gestión del riesgo la ISO gestión del riesgo beneficios permite obviamente a la organización tener un mayor desempeño en lo que es seguridad y salud en el trabajo ¿sí? poder implementar las políticas ISO poder plasmar mis objetivos mis metas poder tener procesos que sean sistemáticos ¿sí? y que obviamente consideren el contexto interno y externo ¿no? donde yo voy a evaluar los riesgos y voy a ver cuáles son las oportunidades ¿sí? que emanan de esas acciones correctivas o preventivas ¿sí? puedo verificar si eso que yo esas acciones correctivas preventivas ¿no es cierto? o el contexto está dentro de lo que son los requisitos legales o los aspectos legales ¿no? y mediante la 45001 puedo determinar peligros riesgos que están asociados a la actividad ¿sí? que tiene esa organización por eso cuando yo implemento o estoy armando un sistema de gestión no lo copio lo pego no lo traigo de otra organización puedo tomar algunos aspectos decir ah mira esto se basaron puedo copiar algunos aspectos pero tiene que estar adaptado a mi organización porque no todas tenemos los mismos riesgos vinculados a las actividades que realizamos entonces determinando esos peligros determinando los riesgos yo puedo evaluarlos cuantificarlos y ver si los puedo eliminar si no los puedo eliminar voy a ver qué control voy a ejercer sobre esos riesgos para poder reducirlos al mínimo y obviamente que los efectos potenciales que causen en el caso de la ocurrencia sean los menos leves posibles los más leves posibles menos leves Dios mío los más leves posibles me ayuda a poder establecer cuáles van a ser mis controles operacionales por ahí me pierdo en la magnitud de la empresa donde yo estoy puedo llegar a perderme de tantas cosas que tengo que hacer entonces ¿qué hago? esto me sirve como una directriz entonces puedo establecer cuáles van a ser mis controles operacionales puedo gestionar los riesgos puedo ver si estoy bien o no o me falta algo en materia legal me ayuda a que no solamente aumente la conciencia en seguridad higiene el trabajador sino también la dirección de la empresa los mandos medios los mandos jerárquicos me permite poder evaluar el desempeño cómo se desempeña esa cultura de la seguridad dentro de mi organización y obviamente ver si lo puedo mejorar mediante acciones que sean adecuadas y por supuesto me ayuda a que los trabajadores formen parte de digamos este cambio sustancial dentro de la organización que formen parte de mi cultura de la prevención que formen parte como digamos una parte activa dentro de lo que es la generación de los procedimientos de los procesos la ISO 45001 ayudará o ayuda a las empresas a proteger su mayor recurso y ese recurso no es cierto que es su mayor capital el activo más valioso que tiene una organización que somos nosotros los recursos humanos y con esto daríamos por terminada esta unidad voy a poner aquí acá ustedes van a tener más allá de la ISO 31 sin 31.000 que está en el otro link tienen el libro no es cierto de las directrices no es cierto de todo lo que es la OIT o SH tienen la norma ISO 45001 y tienen la 18001 busquen este libro de Alborino que habla de sistemas de gestión es un libro yo lo tengo pero impreso y no lo he encontrado en línea me parece que hay que comprarlo pero bueno si alguien en algún momento lo puede adquirir es muy bueno el libro o sea ahí te va pasando todas las pautas no es cierto de lo que son las estructuras de los sistemas de gestión bien dejamos de compartir esto entonces quiero buscar ¿cuál libro dice el de Alborino? el de Alborino sí creo que nos falta la ISO 31 eso la buscamos nosotros no corazón la ISO 31.000 tienen un link en el powerpoint yo no lo veo yo a ver yo también no lo veo eso te iba a decir que no está a ver espérame está acá espera que ahí vuelvo a compartir acá acá abajo ¿lo ven? ¿lo pueden ver? ah el mío no salió por el ¿dónde está? en la filmina número 60 abajo ahí tienen el link sí lo que pasa es que no tengo impreso por eso bueno ya me fijo si no lo buscan chicos no hay problema lo pueden buscar lo buscan como ISO 31.000 en todo caso ya me fijo si la tengo acá descargada y se las puedo pasar por el por el grupo de whatsapp no hay ningún problema quiero ver ahí está por si no pueden acceder a ese link no sea ningún problema que yo se las mando bueno segundo parcial unidad 3, 4 y 5 se toma el 11 del 11 la semana que viene y el recuperatorio se toma el 18 del 11 o sea la semana que viene el parcial y la otra semana el recuperatorio porque las clases están terminando el 20 sábado 20 de noviembre ¿cómo estamos para el próximo jueves? bien estables estables falta esta unidad